Hola bienvenidos a la clase de repostería soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51 en la clase de hoy les voy a compartir una deliciosa receta fácil y con ingredientes que tienes en tu casa vamos a preparar unos ricos polvorones así que acompáñame a prepararlo vamos a los ingredientes y ahora vamos a preparar polvorones este rico postre que a muchos les gusta y que también puedes utilizar para generar un ingreso adicional para preparar los polvorones los ingredientes que vas a utilizar son una barra de mantequilla que es igual a 4 onzas que es igual a 113 gramos media taza de manteca vegetal que también es igual a 4 onzas que es igual a 113 gramos media taza de azúcar granulada que también es igual a 4 onzas es igual a 113 gramos una cucharadita de vainilla que es igual a 5 mililitros en este caso yo estoy utilizando vainilla porque a mí me encanta la vainilla los polvorones de vainilla saben bien deliciosos pero también puedes utilizar almendras si te encanta la almendras cualquiera de las dos la puedes utilizar y dos y un cuarto taza de harina de todo uso la harina de todo uso es la que no tiene añadido polvorón ni alisar es 18 onzas que es igual a 504 gramos y para la decoración van a utilizar azúcar de colores así como están bien una vez estén preparados los polvorones ya formaditos lo vas a utilizar le va a echar la azúcar de colores estos son los ingredientes que va a utilizar para la preparación de los deliciosos polvorones ahora acompáñame al procedimiento ahora vamos a echar la mantequilla echamos la mantequilla echamos la manteca vegetal y echamos el azúcar y vamos a mezclar hasta que esté cremosa ahora vamos a echar la harina y vamos a echar la vainilla y vamos a mezclar hasta que se mezclen bien los ingredientes vas a saber que se mezclan bien los ingredientes cuando la mezcla se despega del envase ya la mezcla está lista porque ya no se pega de las paredes del envase ahora lo que vamos a hacer es que vamos a formar bolitas y aquí está la masa de los polvorones como dije anteriormente sabemos que la masa de los polvorones ya está lista cuando se despega de las paredes del envase y ahora vamos a formar bolitas que son los polvorones vamos a utilizar una bandeja de galletas así como esta en la bandeja de galletas le vamos a colocar un papel que es papel de horneal muy importante no es todo tipo de papel van a utilizar papel de horneal que se llama en inglés baking paper este papel evita que el postre que vaya a hornear se pegue de la bandeja y además es bien útil para todo lo que se vaya a hornear es bien útil utilizar el papel de horneal vamos ahora a formar los polvorones que son las bolitas ¿verdad? los polvorones el tamaño de las bolitas o de los polvorones eso lo vas a decidir tú si lo quieres más grande, si lo quieres más pequeño formamos las bolitas y las vamos a colocar aquí en la bandeja a distancia de los bordes de la bandeja ¿verdad? porque este polvorón va a crecer se va a aplanar cuando se hornee vamos a formar la otra bolita vamos a tratar de que todas siempre nos queden del mismo tamaño ¿verdad? para que sea uniforme entonces formamos la otra bolita y la vamos a colocar también a distancia porque como dije anteriormente pues cuando se hornean se expanden, se aplanan y entonces no queremos que se pegue un polvorón de otro ¿verdad? ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hundir en el centro hundimos aquí en el centro un poquito a cada polvorón y en este centro ¿verdad? en esto que hundimos aquí un poquito le vamos a colocar el azúcar de colores y aquí que es el complemento del polvorón el azúcar de colores y así vamos a seguir haciendo todos los polvorones hasta completar toda la masa ya hicimos los polvorones salen aproximadamente de 30 a 32 polvorones eso depende del tamaño que hagas el polvorón ahora vamos a colocar las bandejas en el horno precalentado a 350 grados en bay por aproximadamente 20 a 25 minutos o hasta que doren porque no todos los hornos calientan de la misma forma y dijimos en horno precalentado sí porque siempre hay que precalentar el horno antes de colocar los polvorones ya están los polvorones ya se sacaron del horno se hornearon en aproximadamente 20 minutos es muy importante que estén pendiente cuando estén horneando los polvorones para que no se quemen así que ahora hay que dejarlos enfriar para poderlos empacar para poderlos vender o para regalar ya están listos los polvorones los empacamos aquí en estas bolsitas estas bolsitas las venden en tiendas donde venden productos de repostería las venden así con un diseño o las venden también transparente esta es una de las formas de empaque porque hay varias formas de empaque las colocamos aquí en estas bolsitas las puedes utilizar para regalar o para vender también tenemos los polvorones aquí en un platito miren qué bonitos quedaron los polvorones comparte este vídeo en tus redes sociales y con tus amigos y familiares y nos vemos en la próxima clase y Gracias.